Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar sobre las máquinas que normalmente se instalan cuando tenemos problemas de humedad por condensación. Cuando tenemos humedad por condensación en nuestro hogar, notamos la ropa mojada. Aparece moho en zonas de la casa, sobre todo detrás de muebles, las ventanas humedecen y gotean. Te sientes con calor, pero a la vez tienes frío y estás en una sensación que no sabes qué pasa. Para comprobarlo, con un higrómetro podremos ver cuánta humedad relativa en el aire tenemos. Si sobrepasamos a partir del 75%, aproximadamente, es posible que tengas estos problemas de humedad por condensación. Y en estos casos, sobre todo si tenemos bastante, es muy incómodo vivir en este hogar, ya que notamos la ropa húmeda, las camas, colchones y casi seguro que tenemos un frío y calor al mismo tiempo. Y no sabemos qué es lo que pasa exactamente. Lo más común es que busquemos información por internet y la solución es que te digan que hay que ventilar. Pero a veces no es suficiente, o incluso es complicado mantener la ventana abierta en pleno invierno, por la entrada de aire frío, etc. O está mal diseñada la casa y no ventila del todo bien, haciendo que el aire no corra por toda la habitación o toda la casa, sino que el aire se escapa más fácilmente por estas zonas. Y bueno, pues entonces decidimos llamar a una empresa que se dedica a las humedades. Y esta empresa viene y nos afirma que tenemos un problema por condensación. Y que para solucionarlo, instalarán una máquina que te quita esta humedad y además quita también los malos olores. Bien, pues hoy vamos a hablar de esta máquina. Qué hace, cómo funciona y por qué quita el problema de la humedad por condensación. Es posible que ya hayas hecho este proceso y es muy posible que te quedes sorprendido por su elevado coste. Pero si no es así que estás averiguando por ti mismo, te lo resumo. Estas empresas cuando las llaman vienen a tu hogar y te hacen una inspección. Y te dicen de poner esta máquina que quita la humedad por condensación y que tiene un coste bastante elevado de dinero. Pero, ¿y qué es esta máquina? ¿Cómo funciona? Es una máquina bastante sencilla de entender y lo que hace es coger aire del exterior e introducirlo en tu hogar. Al tener la casa cerrada con ventanas que son herméticas y las puertas, etc. Lo que consigue esta máquina es que genere una sobrepresión de aire dentro de tu hogar. También, si tu hogar es muy estanco, con ventanas de aluminio y muy cerrado, se instalan unas rejillas en los cajones de las persianas. Estas rejillas solo dejan salir el aire con unas tapas y unas tapas que tienen. Y cuando llega a una presión, estas tapas se abren hacia afuera y dejan escapar el aire que introduce esta máquina. Para entenderlo mejor, imaginar que estáis hinchando un globo. Le hacemos unos agujeritos en la punta del globo y el aire irá saliendo a la vez que estamos hinchando el globo. ¿Y qué ocurre? Pues que siempre tenemos un aire renovado dentro del globo. De esta manera, la máquina hace la misma función en nuestro hogar, haciendo que todo el aire y toda la humedad por condensación que tenemos en nuestro hogar desaparezca porque va saliendo constantemente. Quitándonos el problema de la humedad por condensación en los hogares. Estas máquinas tienen una función especial, aunque también las hacen más simples. Es decir, cuando cogen el aire del exterior y lo introducen dentro de tu hogar, cuando estamos, por ejemplo, en pleno invierno, entra aire frío. Pues hay máquinas de estas que tienen la función de precalentar el aire con unas resistencias. Para que el aire que entre sea un aire neutro y no frío. Esto incrementa un poco el precio de estas máquinas, pero como todo, las hay sin este precalentamiento y el precio también es un poco más económico. Además, estas máquinas tienen un higrómetro para que cuando baje esta humedad por condensación que tenemos en nuestro hogar y esté dentro de unos parámetros, se pare y no esté consumiendo las 24 horas. Y cuando vuelva a subir esta humedad por condensación, automáticamente la máquina se pone en marcha. También cuentan con un filtro para que el aire que entre en nuestro hogar, para su ventilación forzada, sea puro, digamos, y no contenga polen, contaminación, etc. Y como es una máquina que lo que hace es insuflar aire en nuestro hogar, y por otra parte, en las rejillas lo expulsa hacia el exterior, también elimina los malos olores. Incluso si eres fumador, el humo del tabaco también se va, haciendo que la nicotina y el olor no se quede dentro de nuestro hogar. En la descripción te dejaré varios modelos para que puedas ojearlos y saber exactamente qué es esta máquina y cuánto cuesta. ¿Y cómo se instalan estas máquinas que quitan la humedad por condensación? Las hay de dos modelos. Las empotrables, donde se suelen instalar en techos falsos, guardillas o zonas donde no se suele ver normalmente como salas de calderas, etc. O por el contrario, si no puedes esconder estas máquinas, también las hay con su carcasa para que queden más estéticas y más disimuladas. Estas máquinas se instalan con una entrada de aire, para que pueda coger aire del exterior. Y la línea de corriente a 230 voltios. No tiene mucho más misterio. Las que son para instalarse vistas, estas ya tienen su higrómetro incorporado. Por el contrario, las que van empotradas, normalmente necesitas instalarle el higrómetro por separado, para que coja la lectura en el interior de nuestro hogar. Estas máquinas oscilan entre los 400 y 900 euros más el montaje. Aunque si eres un poco hábil, tú mismo puedes montarla. Estas máquinas tienen varias potencias, y dependiendo de cuánta humedad por condensación o que sea el problema grave, podremos ajustarla, para que introduzca más presión dentro de nuestro hogar. Y esto es todo. Espero que te sea de ayuda. Si es así o tienes alguna duda, déjamelo saber en los comentarios. Si quieres ayudarme a mantener el canal, tienes la opción de unirte y con un pequeño aporte me ayudas a mantener el canal. ¡Suscríbete! Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete!